¿Qué es la Fundación Ayúdame a Vivir? La Fundación Ayúdame a Vivir nace en 1997, en mayo de 1997. El primer gran logro que nosotros tenemos como Fundación es que tres años después de estar recaudando fondos y darnos cuenta de la importancia de trabajar para poder salvar la vida de niños con cáncer, debíamos de tener un lugar, una institución que nos permitiera salvarlos de la forma adecuada. Es decir, tres años después, nosotros tenemos nuestra Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. Es un ala del Hospital Roosevelt que ha sido construida y diseñada para atender todas las necesidades que tiene un paciente con cáncer pediátrico. El cáncer pediátrico es una enfermedad que se debe tratar a largo plazo. Nosotros, el compromiso que adquirimos con cada familia y con el paciente es de por lo menos ocho años. Es decir, son tres años de tratamiento médico y después son cinco años de seguimiento en donde nosotros acompañamos al paciente dándole todo lo que necesite para asegurarnos que la enfermedad ya no vuelve. La enfermedad puede volver. El cáncer es una enfermedad silenciosa y agresiva. Nos hemos dado cuenta que el cáncer es una enfermedad que debe de abordarse de manera integral. Es por eso que además de brindarles el tratamiento sin costo a los pacientes, les brindamos a sus familias apoyo psicológico, apoyo nutricional, bolsas de víveres, albergue, transporte y también contamos con una clínica dental para poder prevenir cualquier tipo de infección que pueda ingresar al paciente a través de la boca. Desde nuestros inicios nosotros hemos abordado 14 tipos de cánceres, los más los de mayor porcentaje son la leucemia, los linfomas y el retinoblastoma. Nosotros estamos preparados para atender mensualmente 42 nuevos casos, es decir, a diario nosotros estamos diagnosticando entre 1 y 5 niños. Hoy solo atendemos al 44% de los pacientes con cáncer pediátrico en el país y el presupuesto de operación que manejamos es de 96 millones al año. Para nosotros es muy satisfactorio poder decir que el 70% de los pacientes con cáncer se pueden curar si reciben un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado. Lo primero que él vio me dijo, mamá, ¿por qué me traes aquí? Porque aquí están los niños con cáncer. No, mi hijo le digo yo, usted no tiene cáncer. Pero yo sí ya lo sabía. Él nos dijo, lleven la de emergencia, solo compren un medicamento para la fiebre, para que aguante y llegara a Guate. Entonces, en ese momento, platicamos con nuestra familia. Nos pusimos de acuerdo, queremos saber qué pasa. Pues sí, son momentos muy duros, porque uno jamás espera una noticia así. Uno no ve a sus hijos y los ve tan sanos, tan normales, que uno no espera que en cualquier momento pueda llegar la noticia así a uno, ¿verdad? Porque uno trata de tenerlos lo mejor posible, darles todo lo que ellos necesitan para no llegar a eso, ¿verdad? Tener algunas enfermedades muy dolorosas para ellos, muy fuertes. Y cuando yo lo traje, le dije yo, mijo, le dije yo, aquí estamos en un buen hospital, gracias a Dios, y Dios permitió de traerlo aquí. Es porque en realidad Dios está aquí, está aquí en este hospital, le dije yo, y yo sé que de aquí vas a salir bien. Y le invito a Dios, pues, el tratamiento ha hecho que ella, pues, vuelva a ser la misma de siempre. Pues, la verdad es que gracias a los que están colaborando, es que, pues, ella está ahora así, porque si no existiera la colaboración, creo que muchos de los niños que están aquí no tuvieran la oportunidad que tengan ahora. Gracias a Dios, mi nena. Yo veo en ella una recuperación. Yo la veo diferente, sana, como la caquilla. Bendito sea Dios, y ya, te siento sanada. Los niños con cáncer tienen oportunidad y tienen esperanza para poder luchar contra esta enfermedad, gracias al apoyo que recibimos de muchos guatemaltecos, que no solo colaboran con nosotros a través de los eventos de recaudación, sino que también son parte de nosotros con el programa de apadrinamiento. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.